No faltó mucho tiempo para que el problema del agua se hiciera nuevamente presente. Vecinos de Guaymallén, de Dorrego, del barrio Nimeb, ya están teniendo cortes de agua. Veamos qué nos cuentan al respecto. Acá estamos hace más o menos un mes con muy poca agua, casi nada diríamos. Hay días que es todo el día y toda la noche cortada, comprando bidones, yendo ahí a un surtidor. Desde ayer a la mañana empezó a bajar el nivel del agua y bueno, ya ayer a la tarde directamente no había agua ni siquiera en el tanque. Estoy ahí de Dorrego, de la soña de la calle Falucho, al 10.74 y no, no hay agua desde ayer. Es evidente que tampoco, o sea que hace días que hemos tenido problemas y no nos hemos dado cuenta porque al no tener el agua en el tanque, o sea, ahí te das cuenta de que no ha tenido presión para subirla. El problema del agua es que no nos llega la presión suficiente. Si ahora está pasando esto, no sé, me imaginan en verano, ¿qué va a pasar? Tendrían que hacer algo porque si ahora a esta altura estamos así, imaginan en verano. Los niños y todo es algo muy importante el agua. Ante esta problemática, la pregunta que obviamente nos surge es si se están tomando medidas. Y bueno, acá en la unión vecinal hace como tres meses se firmó, se hizo un petitorio para llevarlo a obras sanitarias porque como ya teníamos problemas con el agua, el agua sale cada vez peor, pero no hemos tenido todavía respuesta. Por suerte la municipalidad nos ha mandado camiones y con eso hemos logrado llenar la cisterna para poder subsistir, diríamos, ¿no es cierto? Hemos hecho 20.000 reclamos y agua Mendozinas no nos da, no nos da mucha importancia. En realidad el apoyo que estamos recibiendo en el municipio nos permite día a día mantenernos un poco, pero bueno, no va a ser suficiente porque si no empieza el verano no sé qué va a pasar más adelante. O sea que todos los años tenemos el mismo problema y vienen y miran y dicen, sí, falta presión y no hacen nada y se van de vuelta. Yo creo que vamos a tener un verano bastante bravo. Este es un problema crítico y yo no le veo posibilidades a corto plazo de que se solucione por la carencia de inversiones que se tendrían que haber hecho en su momento. Le pediría a la gente que tome realmente conciencia porque a todos les va a llegar, me parece este tema, porque no veo soluciones futuras que vayan a solucionar el problema. Como hemos visto, los vecinos están teniendo problemas con el agua. El gobierno ya ha manifestado públicamente su preocupación y las soluciones que se están dando son a corto plazo. Son inmediatas. Eso está sirviendo para salir del momento, pero evidentemente hace falta una planificación que contempla futuro. Estas fueron tus voces. Estas fueron tus opiniones. Esta fue la noticia Pots Populi del día. Estas fueron tus opiniones. La pasión es para que se satisituga.